...posición de Antioquia, van pasando las damas ahora para la tercera posición con el número 36, número 38, más bien, el Gabriela Rivera de Bogotá cuando va pasando a la última recta de la manda, 138, damas, 15, 16 años vamos a la manda, número 139, damas, 15, 16 años aquí se viene con el número 61 para la primera posición Natalia Salamanca, Bogotá, entra 58 para la segunda posición para la deportista Melisa Vargas de Bogotá en la tercera aparece, en el número 66, el de Ollena de 86, perdón, Jamelín Pérez del Quindío y se metió Vargas allá para la primera, Salamanca queda para la segunda, Bogotá, Bogotá entra Quindío, Antioquia pasa para la cuarta posición, Caterin Cañón en la manda, número 140, experto al 25, 29 años, a ver quién viene